¿Por qué te vas de mí si yo también de ti te soy enamorado? Quiero saber también que la mochita es donde lo voy a dejar, porque al decirlo ya yo ya no puedo estar un día más que a solos. Siento una tristeza que se me va a pasar, que me llenas de todo. Siento una tristeza que se me va a pasar, que me llenas de todo. Siento una tristeza que se me va a dejar, porque al decirlo ya no puedo estar un día más que a solos. Siento una tristeza que se me va a dejar, que me llenas de todo. Siento una tristeza que se me va a dejar, que me llenas de todo. Siento una tristeza que se me va a dejar.